Él no se amó a predicar el mensaje A toda raza y nación en esta tierra Nuestra misión es ayudar al caído Alcanzando vidas para el cielo Alcanzando vidas, sembrando la semilla Vamos cosechando, es nuestra misión Alcanzando vidas, buscando la salida Para aquel que acerque a Cristo el Señor Alcanzando vidas Alcanzando vidas Hoy Él te invita a ser un instrumento De sanidad y amor por el oprimido Nuestra misión es llevar el consuelo Alcanzando vidas para el cielo Alcanzando vidas, sembrando la semilla Vamos cosechando, es nuestra misión Alcanzando vidas, buscando la salida Para aquel que acepte a Cristo el Señor Alcanzando vidas Alcanzando vidas Alcanzando vidas, sembrando la semilla Alcanzando vidas, sembrando la semilla Vamos cosechando, es nuestra misión Alcanzando vidas, sembrando la semilla Alcanzando vidas, sembrando la semilla Alcanzando vidas Alcanzando vidas